Cinco tips para tus campañas de email marketing. Primero, personaliza los mensajes. Es decir, cada mensaje debe ser único para cada suscriptor. Luego, dos, segmenta tus suscriptores por bases, por listas en base a sus intereses. Tres, asegúrate que tu correo se vea bien en dispositivos móviles. Cuatro, utiliza un software que te permita hacer campañas de automatización de email. Y cinco, revisa el copy. Tiene un llamado a la acción y sobre todo el contenido. ¿Te gustaría recibir ese?